Es inútil ya sé olvidarme de ti Más inútil será que no luche por ti Si te amo mujer lucharé por tener Tu sonrisa divina y tus besos en miel Hoy te quiero decir lo que siempre caí Me hace falta tu amor más de lo que creí La sonrisa traviesa que me hacía sonrir Los minutos, las horas que pasé junto a ti Dime cómo lograr que te fijes en mí Si te quiero a morir necesito de ti Ya no quiero sufrir alejado de ti Ya no puedo más, tú ponte en mi lugar En mi mente te tengo, en mis pasos te llevo Me hacen falta tus besos, tus caricias también Me hace falta tu aliento y el roce de tu piel Ya no puedo más, tú ponte en mi lugar Es inútil ya sé olvidarme de ti Más inútil será que no luche por ti Si te amo mujer lucharé por tener Tu sonrisa divina y tus besos en miel Hoy te quiero decir lo que siempre caí Me hace falta tu amor más de lo que creí La sonrisa traviesa que me hacía sonrir Los minutos, las horas que pasé junto a ti Dime cómo lograr que te fijes en mí Si te quiero a morir necesito de ti Ya no quiero sufrir alejado de ti Ya no puedo más, tú ponte en mi lugar En mi mente te tengo, en mis pasos te llevo Me hacen falta tus besos, tus caricias también Me hace falta tu aliento y el roce de tu piel Ya no puedo más, tú ponte en mi lugar Ya no puedo más, tú ponte en mi lugar